¿Qué tal amigos de Ají? Nos encontramos una vez más desde Nuevo Salón Spa hoy con nuestra bella modelo Adriana El día de hoy vamos a hablar de maquillaje le vamos a dar unos tips súper fáciles y útiles como vemos nuestra bella modelo no está acostumbrada a usar tanto maquillaje para ello vamos a emplear el maquillaje correctivo que como ya sabemos es un maquillaje que está en tendencia y tenemos rato viéndolos en las afombra roja y en las portadas de revista El primer paso para nuestro maquillaje es aplicar el pre-primer este nos ayuda a controlar el exceso de grasa y nos permite que nuestro maquillaje dure por mucho más tiempo tomando en cuenta el clima de aquí, de la ciudad El segundo paso es las correcciones para ello vamos a aplicar la técnica de contour que como sabemos es muy conocida hoy en día en las redes sociales Bueno chicas, como vemos aquí ya tenemos marcados nuestros puntos a corregir y lo vamos a difuminar con nuestro Beauty Blender Ahora aplicaremos nuestra base esta siempre debe ser del tono exacto de la piel Es importante chicas aplicar la base con una brocha para tener una mejor aplicación Una vez ya con nuestra base aplicada sellamos con un polvo suelto Ya con nuestra piel lista y preparada procedemos a definir las cejas usando sombra húmeda con un pincel angular Vamos a proceder a maquillar los ojos Lo primero es enmarcar la cuenca del ojo Vamos ahora a darle el color al párpado móvil Los colores más adecuados para este tipo de maquillaje son los tonos pasteles, los tonos naranjas, ocres y marrones Ahora vamos a iluminar un poco la mirada con iluminador en la parte inferior de la ceja También es importante aplicar en la parte de lagrimar un poco de iluminador Colocamos un poco una capa de rímel para hacer brillar nuestro maquillaje y darle más proyección a la mirada Como vemos los ojos están súper naturales Esta puede ser una opción para el día y también podemos aportarle un poco de dramatismo con un aligner en tonos marrones Ahora vamos con los labios Para esta ocasión vamos a usar un color nude que está muy en tendencia y evoca una mujer elegante Ok, ahora vamos a darle un twist al maquillaje para transformarlo en maquillaje de noche Vamos a colocar los labios un poco más llamativos que como les dije hace rato está bastante en tendencia Ok amigas, este ha sido el resultado de nuestro maquillaje versión de noche ¡Anímese a usarlo!